Hola que tal, bendiciones a todos ustedes, hoy día vamos a hacer, que vamos a hacer Elías? Una leche asada Leche asada, porque no vamos a hacer leche alegre me parece? Leche asada, Débora que vamos a hacer hoy día? Que vamos a hacer hoy día? Hoy día que vamos a hacer? Leche asada A ver di Leche asada Ahí está Débora Ok, entonces para eso, bueno necesitamos una bolsa de leche Nosotros ya hemos echado aquí una bolsa de leche Una bolsa de leche, ya hemos echado, ahí está, en el recipiente Ahí está en el recipiente, una bolsa de leche Ok, lo que hemos hecho también es 6 huevos 6 huevos hemos reventado aquí 6 huevos, ahí está Y ahí Débora está batiendo Ahí está Débora, lo del acabado ya lo va a hacer Elías Así que hoy día vamos a hacer los 3 ¿Qué te parece la crema de leche? ¿Está bien o no? Ok, ahí está Débora, mira, ¿qué estás haciendo Débora? ¿Qué estás haciendo mi amor? ¿Qué? Eso, está batiendo, está batiendo Listo, entonces los 6 huevos ahí lo batimos Bátenlo, 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 bátenlo Ahí está Débora batiendo los 6 huevos Ahí está, los 6 huevitos Aquí ya tenemos la lechecita Ok, esto de aquí es esencia de? Vanilla Esencia de vainilla ¿Cuánto te ha costado la esencia de vainilla Elías? 3 soles y 50 3 soles y 50 esta pequeñeza Así que, ¿cuánto vamos a echar? Una cucharada, ¿verdad? Una cucharada nomás vamos a usar de esto Así que usted puede guardarlo para seguir preparando otras leches asadas, ¿verdad? Ahí está, ahí está ¿Qué estás haciendo Débora? ¿Qué estás haciendo? No, pues la mano no se mete Listo, seguimos entonces, seguimos, seguimos Ahora le toca a la Elías, le toca a la Elías, le toca a la Elías Ahora le toca a la Elías batir Ahí está, vamos Elías ¿Tú? Ya, pues espérate pues mi amor Uno a uno tiene que ser Porque si tú vas a hacer todo, el Elías también va a quedar así Ahora le toca a la Débora, Elías Ahora le toca a la Débora Elías, le toca a la Débora Ahí está Así que tengo que compartir con Elías, con Débora Para que los dos quieren hacer todavía hermano Así que hay que dar el lugar a los dos Ahí está Ya, ahora le toca a la Débora Ya, ahora le toca a la Elías Eso Tenemos que batir más Así, mira mi amor Mira, así Tenemos ahí también para batir a... No, pero si lo hacemos con esa máquina Todo se va a hacer como... Se le ha hecho la corta Ya, pero mejor así también en mano para disfrutar con Débora y Elías Sí, así que no estamos apurados Mamá Ya, tú Ahí está, Elías Luego la Débora, ya Ahí está Seguimos Seguimos el video Ya tenemos la leche Tenemos el huevo Seis huevos ahí batiendo Y leche ¿Cuánto de leche de... Perdón, de azúcar blanca vamos a echar, Elías? Tres tazas Entonces llenamos A ver la tacita ahí Ahí Más, 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 más Poco más, poco más, poco más Y ahora sí Lo vaciamos, ¿ya? Ahora sí lo vaciamos así Eso Porque nos está pidiendo 300 gramos 300 gramos son Tres tazas A ver despacio Para los que están preguntando ¿Cuánto de leche has echado ahí? He echado una bolsa nomás de leche, ¿ya? Ya Ahí está Seguimos echando el azúcar Ok Una más, mi amor Esta bolsa es de un kilo, Elías Un kilo, ¿no? Sí Despacio, Débora, si estás batiendo Ya, yo creo ahí Listo Ahora sí echamos Listo Ahora sí Una vez que hemos echado Espérate, mi amor Espérate Lo vamos a batir Mamá Eso no me vale Eso es para los huevos No, no, no Mamá Mamá Espérate, espérate, Débora Espérate, mamá Espérate Espérate Tienes paciencia Nomás con los bebés Con los hijos Despacio, mi amor Débora Si no se derrama toda la leche, ¿ya? Ok Seguimos Seguimos batiendo La leche Con las tres Tres Tazas De azúcar, ¿ya? Usted tiene que Ahí mover, mover, mover Hasta que Se haga Se desaparezca Mejor dicho La azúcar, ¿ya? Muchos pueden decir Pero mucha azúcar Pero así, hermano Esa es este La procedencia De la leche asada ¿Qué dices, Elías? ¿Va a salir rico? Sí Rico Ya, ya ¿Qué dices, mi amor? ¿Qué dices? ¿Va a salir rico, mi amor? ¿Sí? Dale besito a los hermanos Besito, mándale Acá A tu hermano Acá, acá Bichito Vale, a todos Ya A tu hermano A tu hermano Bichito a tu hermano Y su cachetito Bichito, bichito, bichito Eso Eso Ahí está Ya Y ahora no quiere Demora no quiere soltar Ahí Ahora sí Acá, mi amor Bate Sigue batiendo Hasta que desaparezca Azúcar Ya Ok, hermanos Listo Listo Elías ¿Qué vamos a hacer ahorita? El huevo Echarlo acá Para que Ay, Débora No Débora Por favor Ay, Débora Hay que tener paciencia Con Débora Ahí no, mi amor Listo Ya Elías Echemos el huevo Echemos, echemos, echemos Eso Echelo todo Vamos a colar Ya El huevo Vamos a tener que colarlo Para que Resto del huevo Para que Resto del huevo Ahí está El resto del huevo Se queda ahí encima Porque a veces queda Resto Ahí está Débora Con elías ¿Cómo te sientes El día de tener a Débora? ¿Soportas? Sí Débora ¿Cómo te sientes De tener elías? Débora Débora ¿Cómo te Te sientes De tener elías? Que Hay que soportar Ya, mira Esto está quedando Ya no lo muevan Ya no lo muevan Para que vean los hermanos Esto está quedando ¿Ven? Échale un poquito Más ahí De lo que está el día Acá Echale Vamos Uno, dos, tres Todito Tienes que echarlo Ahí está Ahí está Medio huevo Ahí está Ya, listo Ahora sí Ahí al abadero Mi amor Listo Ya Débora Pon ahí la cucharita Pon la cuchara ahí Ya Eso Batimos esto de acá Elías Batimos Ahí batimos Batimos Bátelos despacio Ya Bate, bate Débora Eso Débora es tremenda Hay que soportar Nomás Débora Despacio Débora Despacio Despacio Así mira Préstame 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 Así Qué estamos haciendo Hoy Débora Ahí está Qué estamos haciendo entonces Leche asada Leche asada Ya va a salir señoras Señoras y señores Ya va a salir la leche La leche asada Así que solamente hemos necesitado Azúcar Seis huevos Tres Tres tazas de azúcar Ok Que equivale a 300 gramos Verdad Elías Hemos Hemos usado azúcar blanca Por si acaso Y también hemos usado Seis huevos Verdad Elías Qué más Una leche en bolsa Una leche en bolsa Gloria Está bien O cualquier marca Cualquier marca Ya listo También Esencia De vainilla Vamos a echarlo Una cucharadita Ya Seguimos batiendo Ahí Listo Ahora sí Elías Cambian de cuchara Débora agarra esto Mi amor agarra esto Listo Ya Qué vamos a echar Elías Esencia de vainilla Cuánto vamos a echar Una cucharada Ahí está Una cucharada Bien llena Ya A ver Un poquito más A ver Una cucharadita Y un poquito más Ya porque No porque le da sabor Ahí Ahí Echa leche Ahí está Ahí está Despacio Deborita Ahí está Que estamos Ya a punto De De preparar Muchachos Elías Leche asada Leche asada Bien asada Porque acá Débora Nos está haciendo asar Débora No asado Se le dice Porque se le mete al horno Ay ya Grabe este hermano Yo pensaba Porque preparaban Así los hermanos Asados También porque Cuando lo haces En vasitos Te sale así Ya listo Vamos a ver Cuántos Cuántos vasitos Nos sale ya Vamos a listar Nuestros vasitos Entonces Ya estamos Con ustedes hermanos Una vez Hemos echado La esencia de vainilla La esencia de vainilla ¿Qué le hace Elías? El sabor También es importante Para Le da sabor ¿Verdad? Le da un poco de sabor Más rico Lo hace ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya está Batido ahí Vamos a Echar así En un recipiente Elías A ver Coloca los vasitos Ahí mi amor Coloca los vasitos Vamos a contar Ahí cuántos vasitos A ver Dos Ahí coloca los vasitos Ahí está Coloca, coloca Ponme un poco Eso Mamá Mamá Papá hijita ¿Qué pasa mi amor? Papá Eso Mamá Me está diciendo Débora Espera mi amor Espérate Débora Ya eso nomás Va a ser muy apretado No se vaya a caer Ahí está Listo Eso nomás Ya ahora sí Vamos a echar A ver En los vasitos Vamos a echar Ya A ver A ver Hasta acá Ahí nada más Ahí Estamos acá Con el chef Y la chef Débora Agua Espérate Débora Déborita Ya quiere comer Ya Tiene que echar Un poco más Acabar Sí Cierrita Agua Espera Débora ¿Por qué tenemos que echar Hasta ahí nomás Elías? Para que el sabor Este más rico Y para que Este más Ya Alí Alí también una jarrita Agua Agua Alí también una jarrita Ahí nomás Deja Deja Débora Leche Asada Hermano Hoy día Estamos haciendo un tutorial Leche asada Ahí está 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 tenemos que echar agua sabes por qué hermanos echamos agua aquí adentro aquí adentro porque echamos agua para que no se quemen para que no se quemen los vasitos ya entonces el agua tiene que llegar a la medida y donde ponemos los esto porque echamos más agua al día no hay una jarra más grande hijo vamos es porque creo que sea tibia más el día está muy lento papi vamos tendremos bajando de peso que mi amor qué tal de ahora cómo te sientes que es agua echamos más una jarra más esto es el procedimiento estamos echando el agua para que no se quemen los vasitos hermano y aquí ya vamos a ya tenemos el horno listo ahorita vamos a meter al horno que hay listo ahí nada más hasta el agua hasta el toque ya ahí está listo ya está quedando ya está quedando que ya está quedando eso ya estamos esperando del horno el día hay que ponerlo en grado 180 y 15 minutos mínimo en tiempo ok entonces ya escucharon hermano vamos a poner en ciento tu horno tiene que estar calentando ya hay que como hoy ahí está estamos esperando ya va unos 13 minutos ya nos falta que caliente el horno bien ahí hermanito que caliente bien en 180 ahí está 180 en tiempo en 15 minutos lo hemos puesto que ya va llegando al 10 así que nos suene vamos a poner ya porque el horno va a estar caliente ya vamos a poner hay que esperar para meter la leche asada gloria a dios ya una vez que el horno ya calentó 15 minutos lo que vamos a hacer es poner una parte de abajo ya ya está no arriba porque si le pones a ver se va a quedar mal y se va a quemar también puedes este también puedes sentir un pelo a ver vamos a vamos a poner aquí con esto con esto de aquí ya vamos a comer bonito a ver hermano paciencia con cuidado nada más hermano que se pueden quemar ahí no más de ahora ahí no más y aquí nada más y nada más ya ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Mmm! Débora Ok, ahí sale ¡Mmm! ¡Rico! Este es el más grande para Josué Cervantes Ya seguimos Ya los del Pirips Los que estamos poniendo en el Pirips hermano Los que estamos poniendo en el Pirips Ustedes tienen que fijarse ¿Ya? A mi me han enseñado que es una hora y cuarenta minutos que tenemos que dejarlo pero una hora y cuarenta es mucho hermano Entonces te tienes que estar fijando ¿Ya? Ahí está Ahí lo vamos a meter Ahí está Ok, entonces esperemos hasta que salgan las leches asadas Vente esperando aquí y estoy viendo ya el procedimiento de de leche asada mire hermano Mira, está cocinando Ahí está Así que Espera Tener paciencia Ya está quedando el de los Pirips Me doy cuenta que está cocinando más El de las aguas todavía falta pero vamos a esperar a ver qué resultado hay ¿Ok? Así que el del Pirips debe ser una hora y veinte y allá el que está con agua con los vasitos de plástico debe ser una hora y cuarenta Así debe ser Entonces en 180 tienen que ponerlo su horno ya ya saben en 180 1 hora y veinte los lo ponen los de Pirips y los de vaso ponen en 180 en hora y cuarenta ya ahí sí va a salir porque ya está saliendo ya miren los del Pirips ya se está cocinando miren miren qué rico miren miren ya está cocinando vamos a esperar vamos a esperar ok ya sacamos del horno los de Pirips les dije que tiene que estar en una hora y media así hermano ya algunos les gusta bien cocinadito por encima una hora y media pónganla yo le puse en una hora y veinte ya ya y pensé que sacando del horno para que enfríe pensé que se ponía en el agua y yo lo puse en el agua eh junté agua y puse así en el agua hermano y mira qué pasó miren ahora ojalá que miren miren se rajó se rajó el Pirips vieron así que tengan mucho cuidado ya por el mando yo tendré que perder ya dos Pirips acá también hay otro que puse ves puse aquí y se rajó bien entonces no lo pongan en el agua mejor pongan en la fuentecita ahí que siga secando nada más tranquilo que siga secando bueno pero así se aprende ¿no? entiendo pero ya está así que bendiciones Elías tienen que decir algo a los hermanos a comer se ha dicho a comer se ha dicho a comer se ha dicho ok bendiciones a todos ustedes de parte de Vino Nuevo ya está ahí la leche asada ok y mira hermano este los de vasito los de vasito los de vasito todavía sigue hermano el que le pusimos con agua eso sí tiene que estar hasta una hora y cincuenta pónganle en ciento ochenta ya hay que esperar nomás con calma porque hay personas y ya ves que hacen para vender amén hacen para vender y entonces lo hacen eso en esos vasitos de plástico ya y lo que hace para casa pueden hacerlo ahí en un vidrio pero ya sabe hermana hermano o hermano para que no pierdas o se rompan los piris no lo meta al agua ok yo lo metí al lío y dos piris se ha roto ojalá que mi esposa no se intérmita está descansando así que bendiciones para todos ustedes yo voy a dar bendiciones a todos ustedes yo voy a disfrutar entonces de la rica de la rica leche asada ok entonces ya me salió la leche asada a ver voy a disfrutar mmm quedó buenísimo hermano pero bueno voy a voy a tener que botar estos piris hermano porque dos piris se ha roto el día de haber pruebas que tal está a ver eso ahí está ahí está verdad está riquísimo por encima a algunos le gusta bien quemadito y a otros no quemadito es así medio marroncito así que bendiciones hermano espero que les haya gustado este tutorial en el amor del señor a todos ustedes nosotros aquí seguimos comiendo disfrutando así que suscríbase a nuestro canal y coméntanos que platos o que postres podemos hacer o que hay hermanito o que hay hermanito y listo hermano bendiciones saludos del día saludos de Débora Débora también ya se está viendo su tele y no sabemos que estamos comiendo bendiciones cuídense mucho saludos Gracias por ver el video.